qué onda banda revienta el botón de like si quieres convertir tu bici de centro americano a centro mid dale con todo qué onda banda cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy sergio y el día de hoy vamos a tunear una bmx la vamos a convertir de centro americano a centro mid así que va a ser una conversión bastante chida muy pedida aquí en el canal bien amigos el momento más cool de la vida de recibir un buen paquetaxo por aquí tenemos tenemos es un case orale por aquí adentro viene el armor 12 amigos what the fuck que bonita caja eh que elegancia la de france pues aquí están los dos productos que nos enviaron nuestros amigos de ulefón el armor 12 y el case para que quede todavía más varaz de por cierto ya es un teléfono pues a prueba de todo y ahora con un case a prueba de todo o sea tienes es como juntar a a rambo y a robocop en un mismo en un mismo paquete entonces está chido y por aquí como le llaman un mosquetón que es perfecto prácticamente para colgarlo en cualquier parte y aquí otro clip que supongo va atrás en la parte del case bueno este es el momento de la verdad oh yeah fíjense esto está bastante elegante amigos para ser un teléfono de uso rudo pues la han invertido pues en los detalles no se ve bastante cool y en este lado pues está la brutal máquina con ip 69k 8 gigas de ram 128 gigas de almacenamiento y pues 5180 mil amperios y bueno lo vamos a estar reseñando en un momento más esto es sólo la introducción chiquense esto banda what recién salidito de la caja el olor es hermoso huele a nuevo trae unos speakers bien mamalones detalles pues también bastante chidos eh what the fuck bueno amigos les voy a confesar algo respecto a Ulefone que me gusta sobre otras marcas y es el acabado metálico de estos celulares rugorizados que aunque son pues celulares de uso rudo realmente le meten unos detalles metálicos bastante nice bastante chidos y bueno amigos este dispositivo cuenta con un chip dimensity 700 octa core que ya saben que este tipo de máquinas pues son bastante rápidas es un chip pues muy muy veloz vamos a encenderlo amigos por primera vez vamos a ver si trae batería si me pueden ver ahí en el fondo yes ya prendió amigos esta clase de dispositivos no le pide nada a un tope de gama la verdad es que a excepción de las cámaras creo que este tipo de dispositivos tienen una calidad bastante chida sobre todo si estás buscando algo que te vaya a durar años bien amigos otro upgrade bastante cool que tiene este teléfono es el uso de radio ya que puedes básicamente conectarte a cualquier estación de radio sin utilizar pues antena en este caso pues los audífonos simplemente lo prendes a veces se te acaban los datos no puedes escuchar música pero bueno el radio te puede salvar de esa ericés musical pues bien amigos vamos a aprovechar para ver uno de nuestros videos el día de hoy vamos a grabar 5 trucos básicos de fly out en el skate bar así que chequen el video porque va a estar interesante pues bien amigos vamos a iniciar con este bike hack que es uno de los más chidos que han existido aquí en el canal y es porque muchos de ustedes me lo han estado pidiendo mucho tiempo y este hack básicamente pues cubre varios detalles no por ejemplo estas son unas palancas de setas como pueden ver son unas palancas pues hasta cierto punto económicas el centro americano pues siempre ha sido económico no ha sido pensado es un centro que se utilizó mucho en los años 80 y en los 90's pero en la actualidad realmente no tiene mucha relevancia el sonido de esta masa es muy bueno cassette de 9 picos valero sellado bueno chequen como se mueven estas palancas estas palancas no se les puede dar no se les puede regular tanto porque una vez que las aprietas de este lado está el tornillo donde hay que apretarlas puedes dañar los valeros es muy fácil que se dañen los valeros este tipo de palancas entonces por esa razón muchos muchos quieren cambiar estas palancas no bueno las quieren cambiar en primera porque pues estéticamente no son muy bien vistas pues bien amigos las desventajas de tener unas palancas de setas como esta para empezar no son no son muy estables ya que se están moviendo todo el tiempo entonces hay que estarlas apretando y ajustando constantemente también no soportan mucho el peso así que después de brincar algunas escaleras o lo que sea las puedes vencer se te puede hacer una hacia abajo quedan como en forma de casita podrían ser una buena opción para las bicicletas infantiles si estás iniciando en el BMX pero después de un tiempo te vas a dar cuenta que pues no fue la mejor elección pues bien amigos para hacer esta conversión necesitamos estos adaptadores son de la marca Mission y básicamente son pues dos tazas de aluminio como pueden ver bueno esta taza de aluminio lo que va a ayudar es que vamos a poderla meter en el centro americano y en esta parte de aquí de adentro vamos a poder meter el valero del centro mid por acá tenemos el gran set de Mutante Bikes que básicamente consiste en un par de brazos o bielas como le quieran llamar tenemos por aquí los tornillos de arandelas y el separador de valeros del centro mid por acá tenemos los valeros del centro mid 19 milímetros y por acá tenemos el eje que también es un eje de 19 milímetros y pues básicamente esto vamos a cambiar esto por las palancas de zeta que traemos en la bicicleta bien amigos para quitar unas palancas de zeta suele ser muy rudimentario así que les recomiendo un par de martillos como estos un cincel y una llave inglesa como esta amigos ya que como les digo suele ser un poco rudimentario normalmente este crankset sale con puras llaves allen del número 6 y del número 5 pero para quitar unas zetas es incluso mucho más difícil y también es una de las razones por las que muchos ya no quieren tener ese tipo de sistema de palancas y bueno este es el adaptador amigos técnicamente tenemos que introducir el valero aquí bien amigos olvidé decirles que si quieren extraer las zetas necesitan quitar un pedal así que este es un punto menos para las palancas de zeta las odio bien amigos una vez que hemos extraído el pedal lo que sigue es mover esta tuerca de aquí bien amigos una vez que extraemos la tuerca principal justo por aquí tiene un par de cuñas como pueden ver pueden meter un desarmador plano justo aquí y con ese desarmador plano las pueden remover yo lo voy a intentar con esta llave allen creo que si está funcionando y bueno amigos en esta ocasión parece pues muy sencillo y les voy a explicar por qué porque básicamente estas tuercas y la bicicleta en general pues es una bicicleta nueva son tuercas nuevas pero algunos de ustedes van a sufrir demasiado porque estas a lo mejor ya van a estar barridas o van a estar pegadas con óxido amigos como pueden ver aquí ya podemos extraer pues todo lo que es la palanca retiramos la cadena ya tenía mucho que no hacía esto la neta si es un dolor de cabeza pues bien amigos para extraer la taza vamos a colocar el cincel en esta posición yo puse esta pequeña capa aquí para que la taza no salga volando bueno al menos es lo que yo espero así que vamos a darle amigos funcionó por allá está y bueno carnalitos muchos de ustedes se preguntarán qué diferencia hay entre las dos tazas pues la diferencia es el torneado amigos esta es una taza de aluminio y esta es una taza pues de fierro común la cual se oxida muy fácil esta no se oxida esta es un poco más pesada por ser de fierro esta es de aluminio y una vez que quede engrasada por dentro va a evitar todo el óxido y nos va a ayudar a que nuestro balero fije demasiado bien ya que está hecho a la medida exacta bien amigos esto es lo que tenemos que hacer tenemos que engrasar primero la pista interior después de esto vamos a colocar nuestro balero y si tienen un mazo de goma pueden utilizar el mazo de goma para golpear e insertar el balero también amigos antes de colocar la pista hay que engrasar bastante bien el cuadro en esta parte bien amigos después de algunas pruebas llegué a la conclusión de que es mejor montar primero las tazas justo como están ahorita bien amigos vamos a armar primero el crancet del lado del avance hay que engrasar el eje amigos recuérdenlo para evitar futuros problemas y oxidación quedan unos golpecitos con amor nos va a quedar algo así este va a ser el que vamos a introducir primero de este lado del lado donde va la masa amigos recuérdenlo porque a veces suele haber errores lo vamos a poner justo así bien una vez que colocamos la palanca del lado izquierdo bueno ahorita se ve del lado derecho también vamos a colocar el espaciador que va justo aquí amigos bien amigos chequen como dejé los baleros aún no pongo los caps que van aquí pero los baleros están bien alineados lo que voy a hacer es apretar de este lado las palancas para que con las mismas palancas y el eje vamos a hacer una tipo prensa para que los baleros entren al mismo tiempo bien amigos vamos a darle la idea aquí es que el balero entre lo más uniformemente posible bien el eje aquí nos va a servir como guía amigos para que el balero no se vaya a mover lo único que tenemos que hacer es ponerlo aquí al ras y después de eso darle un golpe con nuestro mazo de goma o si no tienen uno de estos pueden usar un pedazo de madera y un martillo como pueden ver amigos el balero ya está al ras de la pista eso significa que tuvimos éxito vamos a hacer lo mismo con el otro lado bien amigos si todo salió bien la pista y el balero deben estar justo como está ahorita el mío de los dos lados y lo que sigue ya es montar pues ahora sí rondanas, palancas y todo pues bien amigos si todo ha salido bien llegó el momento de poner colocar los caps y colocar algunos espaciadores o arandelas como quieran llamarles para tener una mejor presión a la hora de colocar las palancas pues bien amigos parece que ha quedado excelente no se escucha ningún rechinido y aquí Lana nos puede confirmar si quedó bien Lana ella dice que sí pues bien amigos la cereza en el pastel van a ser estos pedales de emulición bien amigos esta es la prueba de fuego vamos a colocar la cadena vamos a ver si quedó derecho el avance y bueno amigos la pregunta del millón muchos de ustedes estarán preguntando qué ventajas tiene hacer esta conversión tío search pasar del centro americano al centro mid bueno básicamente amigos el centro americano va a seguir siendo centro americano porque el cuadro ya no se puede modificar por desgracia pero al tener esta conversión de centro mid bueno lo que va a pasar es que ustedes van a poder ponerle cranks de cualquier marca tope de gama de las mejores de 22 milímetros hasta de 24 milímetros ahorita le pusimos pues unas de gama media de 19 milímetros pero quedó bastante badas como pueden ver también unos pedales pues más chidos y bueno amigos el armor 12 me ha ayudado bastante en esta chamba la lámpara la luz las cámaras me han sido de mucha ayuda para armar este tutorial así que si les interesa un dispositivo como este acompáñenme a ver la reseña amigos porque está bastante loco se los recomiendo demasiado vamos a probar la cámara de nuestro dispositivo amigos con poca luz la verdad es que me sorprende la calidad de las fotografías es muy buena vamos a instalar el case que nos enviaron para que esté súper protegido contra el mal como pueden ver el case se lo instalé en tan solo unos segundos no me tomó tanto tiempo así que vamos a guardarlo bien protegido amigos ahora sí vamos a poder saltar a gusto pues bien después de arreglar la bicicleta nos quedó un poquito de luz amigos para salir a pedalear así que pues vamos a aprovecharlo ya vieron ese bocho tenemos sobrepoblación el día de hoy banda mucha gente en las calles lo cual podría ser bueno significa que el estrés ha ido el estrés colectivo ha bajado me recuerda amigos que nuestro dispositivo tiene una cobertura antibacterial de iones de plata bastante chido sobre todo en este tiempo en estas épocas donde pues los bichos andan por todos lados vueltos locos creo que es una función bastante chida que no tiene cualquier otro teléfono 20% de descuento pues bien amigos ya nos alcanzó la noche ya nos alcanzó la noche amiguitos tenemos dos opciones seguir montando irnos de fiesta un dinosaurio amigos ya estamos de regreso en casa y una de las preguntas que se pueden hacer más frecuentes es sobre la capacidad que tiene este celular o este teléfono para el juego 8 GB de RAM 128 GB de almacenamiento lo que lo hace pues obviamente una máquina bastante chida también vamos a probar el desbloqueo de huella amigos vamos a ver cuánto tarda justo ahí también si se te hace muy robusto para utilizar el case se quita muy fácilmente como puedes ver y bueno algo que muchos teléfonos han omitido y que se utilizaba anteriormente era este tipo de correas la cual es muy útil sobre todo para cuando llevas el teléfono en el pantalón simplemente tiras de aquí el teléfono sale rápidamente y en este caso pues lo puedes utilizar como pues por seguridad con tu teléfono aquí si alguien te lo quiere arrebatar pues va a tener este problema pues bien amigos el Android 11 trabaja bastante bien en este dispositivo y podemos ver y reproducir películas pues rápidamente tampoco yo por eso la tiré por el desagüe este teléfono amigos ya viene desbloqueado para cualquier compañía es tecnología 5G pero si todavía no llega el 5G a tu pueblo o a tu ciudad o donde vivas puedes seguir utilizando tu tarjeta SIM de 4G o de 3G dependiendo la que tú tengas es compatible con todas ellas así que no hay problema y bueno también con la aplicación de YouTube vas a poder ver nuestros videos en HD con excelente calidad de audio y bueno amigos la resistencia al agua está garantizada con este dispositivo aguanta unas buenas sumergidas en la piscina bueno amigos abajo va a estar el link para que compren este dispositivo no olviden escoger la opción de envío de DHL para que les llegue mucho más rápido bueno amigos espero que les haya gustado mucho este video estuvo muy divertido el día de hoy hacer la conversión el unboxing del teléfono si quieren comprar un dispositivo igual al mío pueden entrar al link se los voy a dejar abajo del video en la descripción gracias por ver este video nos vemos pronto comenten que tipo de bike hacks quieren más adelante y con gusto lo vamos a hacer yo soy Sergio estos boom riders boom